A propósito de este tema, en este instante, rueda de prensa del canciller argentino Héctor Timerman. Cienso hacerle llegar una carta al juez Griesa y a la Corte Suprema de Justicia expresándole su preocupación por las recientes decisiones y a la vez solicitándole que se conceda la posibilidad de negociaciones justas y equilibradas para ambas partes. Así que lo tomamos como un gesto de enorme solidaridad por parte de más de 134 países que conforman el grupo G77 más China y una razón más para seguir trabajando en la búsqueda de una solución justa para este tema al cual consideramos que tiene una gravedad extrema no solamente para la Argentina sino para todo el sistema financiero internacional.